Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, esta semana los datos aportados por la OCDE y también por el Banco de España han venido a empeorar un panorama que ya nos imaginábamos bastante dramático, ¿no? Claramente. Si nosotros vemos los datos que publica la OCDE, indicadores adelantados, España es el único país de la OCDE y el único país de la Eurozona que lleva ya dos meses consecutivos en el que empeoran esos indicadores adelantados. Incluso los indicadores que muestra el Ministerio de Economía muestran en la última cifra que han publicado que el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza industrial, etcétera, empeoran. Y los índices manufactureros y de servicios, recordemos que el sector de servicios supone prácticamente el 70% del PIB tanto de España como de las economías desarrolladas, se encuentran en contracción. Por lo tanto, a eso se añade otra mala noticia. El Banco de España no solamente revisa a la baja sus estimaciones de caída para el año 2020, sino lo más importante de todo. Lo más importante y desafortunadamente lo más triste es que cercena sus estimaciones de recuperación para el año 2021. Tenía una expectativa de un crecimiento para 2021 del más del 9% y ahora lo reduce a poco más del 4,1% en el caso medio. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque el Banco de España y estas organizaciones que estamos comentando, la OCDE, Marquit, etcétera, no son precisamente organizaciones que hagan estimaciones extremadamente pesimistas, sino en general diplomáticas. Don Daniel, ¿por qué el PIB cae más en España que en otros países? La razón es relativamente sencilla y además muy triste. En el caso de España, nosotros hemos llevado a cabo, este gobierno ha llevado a cabo el confinamiento más agresivo y más incompetente de todos los países de nuestro entorno. Tanto es así que es el único confinamiento que se ha llevado a cabo en toda la Unión Europea que no se ha llevado a cabo con ningún tipo de coordinación con las empresas y con el tejido empresarial. Segundo, además de haber sido más agresivo en otros países como los que yo he estado visitando, no ha habido, por ejemplo, ningún tipo de confinamiento. Pero lo más importante no es solamente ese efecto. El problema fundamental es que el gobierno ha abandonado completamente al tejido productivo en esta crisis. El gobierno no partía de un diagnóstico equivocado. Primero, que la economía española iba muy bien antes de la pandemia. Error, ya estaba en ralentización. Segundo, que la crisis iba a ser corta e indolora. Gran error. Y tercero, que no había que tocar impuestos, no había que tocar ningún tipo de los desequilibrios estructurales que ya nos llevaron a incumplir con nuestras expectativas de déficit antes de la pandemia. Y claro, se han tomado unas medidas que no solamente son insuficientes, es que, como acabas de comentar tú mismo, han sido exclusivamente dar la posibilidad a las empresas para endeudarse, para pagar impuestos en el futuro. Y que es lo que ha ocurrido, nos encontramos con el mayor cierre empresarial de toda la OCDE. Para que nos hagamos una idea, en España se han destruido más empresas en lo que va de año que en Estados Unidos. Y eso claramente supone más del 8%, casi el 8% de las empresas que hay en España. Menos empresas, menos empleo, menos crecimiento, menos consumo y, por lo tanto, peor recuperación. Las previsiones nos dicen que no podremos hablar de recuperación hasta el año 2023, pero la pandemia no está todavía controlada. Si la situación sigue así, esto puede todavía empeorar. Este gobierno toma medidas de lo que se llama parecer que está siendo muy serio y muy diligente. Toma medidas de titular. Yo he viajado por muchos países en estos últimos meses y lo que me encuentro son medidas sencillas, medidas claras, medidas que además tienen protocolos absolutamente claros para todo el mundo y que no llevan a tener que generar medidas de represión como que todo el mundo lleve mascarillas incluso por la calle aunque no haya nadie paseando, etcétera, etcétera. En la ciudad donde estoy yo ahora mismo no hay nadie llevando mascarillas por la calle. ¿Por qué? Porque tienen medidas serias de qué? De control, de confinamiento y de localización cuando hay casos. Cuando vas a un restaurante, das tus datos, esos datos se llevan a una base de datos y todo el mundo sabe cómo se puede tener claro quién ha sido, quién está más cerca de algún caso, etcétera. Y por lo tanto no se trata de una cuestión de gasto, que es lo que nos quiere vender este gobierno. Es una cuestión de tener protocolos serios, sencillos y claros. Y claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con tres problemas. El primer problema es que en España están subiendo los casos más que en ningún otro país de nuestro entorno. El segundo problema es que además se siguen sin tomar medidas para proteger el tejido empresarial. Esto es ya recurrente. Y el tercero, y este es el más grave, sobre todo los que viajamos al extranjero, a mí me da mucha pena, es que nadie se cree los datos que da el gobierno español. Y por lo tanto, la razón por la que nos ponen cuarentenas y nos ponen como un país de alto peligro no tiene tanto que ver con los casos reales, no tiene tanto que ver con la enfermedad o la pandemia en sí misma, sino con la falta de credibilidad de los datos oficiales, porque nadie se cree el número de muertos de España, porque nadie se cree las medidas que dice el gobierno que está tomando con respecto a test cuando todo el mundo sabe que esos test no se estaban haciendo. Ese es el gran problema. Y ante este estado de cosas, ¿qué dos o tres medidas de choque debería adoptar el gobierno de forma urgente para tratar de mejorar la situación? A ver, el problema ya es muy complicado, pero hay que tomar una medida urgentísima ya, que es, hay que hacer una exoneración de impuestos a las microempresas, porque las microempresas están cayendo como moscas, no porque hayan tomado malas decisiones de estrategia, no porque tuvieran mala gestión, sino porque el gobierno no está ayudando de ninguna manera. Segundo, hay que poner urgentemente medidas para que las pequeñas y medianas, porque primero hemos hablado de las microempresas, que las pequeñas y medianas sobrevivan. Hay que analizar cuál es la necesidad de capital circulante de esas empresas para los próximos nueve meses y dar líneas de liquidez sin recurso, como están dando otros países de nuestro entorno. Eso no son avales. Avales es que si te dan un préstamo y tienes las condiciones para recibirlo, te lo avalan, que eso no significa que no lo dejes de pagar o que lo debas. Estamos hablando de líneas de liquidez sin recurso. Y tercer elemento, los autónomos. Hay que reducir las cuotas de autónomos ya, porque los autónomos en cese de actividad se están disparando y muchos autónomos están teniendo que pagar sus facturas con la tarjeta de crédito personal y se están encontrando además con un problema muy importante que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Las penalizaciones por retraso en el pago de IVA, de impuestos, de cuotas, etc., continúan y son hasta del 40% y del 50%. ¡Qué barbaridad! Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por conectar con nosotros, incluso durante sus viajes al extranjero. Gracias. Siempre un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.